No te arrepiento de nada, aprendí a pedalear De poco sirve la victoria si no aprendiste la lucha Quien te habla y quien te escucha Tu gente de verdad contigo mira las estrellas No pide más, no moriré frente al espejo No dejo de sentirme, de batirme de la vida que me envuelve Quiero ser ayer, pero ayer no fui Vas a ver que el río, la piedra te la devuelve Ando por detrás, letra con sombras Vas a ver como la vida te cobra Mami somos zafas, con mi bro en la obra Vamos a hacer otro giro, feliz entre carroños Dios escúchame, si tú estás ahí Si no cuando muera, voy a ir a por ti Dios ayúdame, sé que estás ahí Pecan porque saben que no va a jodir Estoy haciendo que besen el suelo Versos en labios de caramelo Voy a hacerlo por si acá muero Somos mille también callejero Si la nube se bate de nuevo Si los rostros no fueron tan bellos Si esa dama no me hubiera amado y no estaría aquí echándola de menos Somos zafas, poe, somos gente novia Tan Joaquín Sabina, nos dieron las doce Mamá te lo encero algún día de esto Cuando el sol no brille y no ilumine mi cielo Cielo, Dios escúchame, si te estás ahí Si no cuando muera, voy a ir a por ti Dios ayúdame, sé que estás ahí Pecan porque saben que no va a jodir Dios ayúdame, sé que estás ahí